Bueno ya estamos aquí en pista a las canchas Ya están llegando Ahorita ya dos sonidos Ya llegó Vampiro Ya puso aquí parte del audio Eso anda Ya llegó también conectado Y esto es parte de lo que se ve Están despejando la La pista Que va a ser esta noche Y pues ahorita Un ratito más vamos a Les vamos a dar chance a los sonidos para que se vayan conectando Y ahorita vamos a ver Que es todo lo que traen Y que es el equipo Que manejan ellos Para que todos ustedes puedan